Se llevó a cabo el diplomado Actualización de la Práctica Tutorial organizado por la Secretaría Académica de la UAT. La Universidad Autónoma de Tamaulipas cada vez exige mayor calidad y para lograrlo se realizan diversos cursos, talleres y diplomados de actualización en el mejoramiento académico y de los servicios estudiantiles. Es por ello que la Secretaría Académica de la UAT llevó a cabo el diplomado Actualización de la Práctica Tutorial, dirigido a los coordinadores del Departamento de Tutorías en cada una de las unidades académicas y facultades. La finalidad, actualizar los conocimientos en esta área tan importante para los universitarios, pues es un apoyo integral que se les brinda a lo largo de su carrera para el mejoramiento académico. Es un curso, taller, que se realiza conjuntamente con la Dirección de Orientación Vocacional y Educativa de la UNAM. Ellos nos están apoyando en este diplomado, por lo cual estamos muy agradecidos con la doctora Celis, que es la directora de orientación, porque esto nos está permitiendo dar cumplimiento a las políticas del señor rector, que va en el sentido de que habrá que impulsar el mejoramiento de la calidad y el sostenimiento de la misma. Con ello, se contribuye a elevar la calidad del proceso de formación y ayuda al desarrollo de habilidades en los universitarios a través de la atención personalizada que reciben. Este diplomado fue impartido por los facilitadores de la UNAM, Marco Bonaparte Madrigal y Beatriz Herrera Zamorano.